Música Con las tomas de Don Chucho Díaz y la producción de Mario Camacho y Miguelito Flores Estamos en Macuspana, Tabasco y voy a saludar a alguien que es toda una institución Uno de los personajes importantes de este bello municipio ¡La Chilindrina! ¡Bravo! Oye mi hermano dice por acá el productor No, no le diga la Chilindrina, ven para que no te tape el tubo Es mi nombre de pila ¿Por qué la Chilindrina? Ah, porque por mi lente desde niño así me pusieron ¿Así te quedó? Así me quedó, el apodo Oye, orgullosamente, ¿cuántos años vendiendo taquitos? Más de 28 años Vete Chuchito, vamos a ver qué tiene la Chilindrina A ver, vamos a ir por partes, vámonos de este lado ¿Qué ofrece la Chilindrina? Taquitos de Cochinita Pibil ¿Esa quién la hace? Mi esposa ¿Cómo se llama tu esposa? Rosario Arias Muy bien, de ahí nos vamos, ¿con cuál papi? Con la carne asada Carne asada campechaniada de res con cerdo Ah, ese doble ahí, ¿no? Sí, res con cerdo ¿Qué más tenemos papito? Visteces a la mexicana ¿Esa quién los hace? Mi esposa O sea, tiene buena mano Tiene buena mano ¿Qué más hay papito? Tenemos picadillo de carne de res con salchicha de pavo Ah, esa es una combinación, ¿eh? Y acá mira Milanesa Mira Chuchito, la calidad Milanesa de pollo Óyeme, y aparte hay algo interesante Tenemos lo más rico, lo más dietético A ver, ¿qué es? El cuerito A ver, ahora sí Mira Uy, para que amarre el colesterol Puro lai Miren, ahí se le ve hasta la chichita Ah, pura El cerdo Pura pancita Oye, y ven para acá Chucho Y lo completamos con arrocito rojo Arrocito Y cebollita morada Y una deliciosa agua de naranja César, ¿qué le dirías a toda esa gente Que durante años ha comprado tus productos? Primero, le doy gracias a Dios Que vienen acá Y les sirvo con mucho cariño Y tratar de hacer lo mejor posible Porque aquí comen mi familia Y comen, le doy gracias a Dios Que comen los clientes Respetuosamente, Chilindrina ¿Cuántos hijos tienes? Dos ¿Cómo se llama? Él se llama Roger Aldair Carrillo Arias Ah, Roger Ven, hijo Ah, mira, qué gusto Allá, mira, tu nombre completo Roger Aldair Carrillo Arias ¿Cómo estás, Roger? Excelentemente bien ¿A qué te dedicas? A enfermería Felicidades, felicidades Gracias a este negocio Ha salido para tu carrera Sí Qué bueno ¿Qué se siente de pronto ver a tu papá Que es un personaje de Macuspana? Ah, pues muy bien Excelente No, a ti no te dicen la Chilindrina No No, a ti como te dicen, Roger Sí Órale, pues muy bien Saludos, saludame ¿Y tu hermano o tu hermana ¿Cómo se llama? Cecilia Saludame, Cecilia ¿Ella qué se dedica? Ella todavía está estudiando Qué bueno Vean nada más Chuchito, recibele el agua A la Chilindrina Óigame Ya nos tenemos que ir Mi querido amigo Pero ven Quiero que salgas con tu hijo Estamos muy orgullosos de ti Aquí si venimos de Macuspana ¿Dónde te podemos encontrar? Aquí en el ayuntamiento De 8 de la mañana A 12 de la tarde Muy bien, pues muchas gracias La verdad Muy agradecidos con Corat La verdad Muy importante Y bien bendecido Que Dios los siga bendiciendo En su profesión Y que sigan adelante Y un excelente trabajo Muy bien Vamos a seguir Vamos a ir a promocionales Y ahorita regresamos Y este es un ejemplo de Tabasco Un hombre que Cuando me dijo Que le decían la Chilindrina Pues yo no sabía Pero es por los lentes Y en lugar de enojarse Ahora si preguntan por César Nadie lo conoce Pero si preguntan por la Chilindrina Macuspana entero me conoce No debes dinero Chilindrina Gracias a Dios no Así es mi gente Desde Macuspana Que Dios me lo bendiga Con verdadero placer Que Dios me lo bendiga A todo su equipo Y todo su equipo de producción Dios me lo bendiga Échale bendiciones a esos Que son el diablo en persona Vámonos Que Dios me lo bendiga Desde Macuspana Chuchito Díaz Tacos La Chilindrina Música Música Gracias por ver el video.